España encara una Semana Santa 2020 atípica, sin operación salida, escapadas al extranjero ni sus tradicionales procesiones. Las medidas de confinamiento para frenar la expansión del COVID-19 han obligado a reducir al mínimo los desplazamientos y, por tanto, las multitudinarias celebraciones previstas para estas fechas. En circunstancias normales, hoy comenzaría la operación especial de tráfico, pero el coronavirus dejará en casa a miles de conductores y eso, según el ministro del Interior, Fernando Grande Marrasca, evitará contagios y muertes. Con las últimas medidas, la movilidad se ha reducido un 82% en los trayectos de largo recorrido y un 83% en los accesos a las grandes ciudades. Detrás de estos porcentajes hay, evidentemente, resultados mucho más precisos e importantes. Contagios evitados y, por lo tanto, miles de vidas que no se van a poner en riesgo. Con el cierre de las fronteras exteriores europeas o las restricciones a la llegada de españoles en más de un centenar de países, sumado a la casi nula actividad de los aeropuertos por la pandemia, tampoco habrá escapadas al extranjero. Mucho menos vacaciones para los sanitarios, para quienes no habrá descanso, pues seguirán redoblando esfuerzos para atender a los miles de enfermos. Pese al confinamiento, cofradías y hermandades buscan mantener vivo el espíritu de la Semana Santa a través de internet y redes sociales o en la retransmisión televisiva de procesiones de pasadas ediciones. Será más que nunca una ocasión para reflexionar y mirar hacia el interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!